¡Vaya! ¡Te he echado de menos! Flavio ha muerto. Me ha costado horrores sacar a nuestro hijo de la Dugat. Al fin está en paz. Ya camina por el campo de juncos. Me marcho a Roma. ¿Roma? ¿Sigues albergando ambiciones tontas? Cometí errores. Al igual que tú. ¡Haya! Oye, esto es una locura. ¡Ah! El célebre Medjay. Fanon no deja de alabar tus hazañas. He creado un bruto. Estos son bruto y casi. Amigos romanos. Arrasaremos con la flota de esos indeseables. Septimius y César. La orden ya no es solo un problema egipcio. ¿Aún reina Cleopatria? Ya nadie reina, hijito. Está a merced de varios tiranos. ¡Nuestra reina nos abandonó por Roma! No ha cambiado nada. En Memphis gobierna la orden. ¡Aya! ¡Vámonos! Muy buenas a todos. Continuar. Tanto dolor. Vale. Chicos, ¿podemos estar ante la última misión del Assassin? No lo sé, ¿vale? Es posible. Es muy posible. Por el contexto de la misión y tal. No lo sé, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal se da, ¿no? Tenemos que ir a hablar con Aya por última vez, que se va a Roma y nos deja aquí en Egipto. Así que a ver, vamos para allá. Vamos a llamar al caballo. Porque está... Está un poco lejillo, la verdad. Vale. Perfecto. Vale, vámonos. A ver. Yo creo que si voy por aquí... Pero es que me parece que aquí hay una caída. Ah, no, es que está en cuenca, tú. Vale, y a lo mejor... Si hago esto, puede que ya me vaya el objetivo. Perfecto. Vale, pues va el objetivo directamente, chicos. Y nada, estos días son de fiesta porque es Navidad y todo eso. Así que, chicos, feliz Navidad a todos. Feliz entrada y salida de año. Por eso está viendo estos días tan pocos vídeos, ¿vale? Porque si estás con la familia... Te entran pocas ganas de hacer cosas. Estás todo el día tirado viendo la tele o cosas de esas. Y por ese motivo estáis haciendo pocos vídeos. Más que nada es por lo que estoy con la familia y todo eso. Entonces, por ese motivo, veréis pocos vídeos estos días. En fin, vamos a hablar con Aya, que se va. Nuestra... ¿Mujer? ¿Novia? No sé si... Bueno, sí. Mujer. Nuestras victorias crecen. Nuestro amor no. Era imposible. Todo indicaba que nuestro amor no funcionaría. Es verdad. Algo más grande nos reclama. Pero nuestro amor vive en la Guad. Debemos dejarlo. Que los dioses lo decidan. Los dioses han muerto. Debemos sacrificar nuestras vidas por el bien común. Esta tiniebla era por algo. Fue muy imprudente al asesinar en el mundo. Hay que hacerlo en las sombras. Egipto cayó. Grecia también lo hizo. Y Roma caerá después. Todos a manos del credo. Y nadie lo sabrá. Cuando asesinamos... Lo hacemos solo a los que se lo merecen. Los infelices quieren controlarnos. Pero jamás sabrán quiénes somos. Fríos. Metódicos. Implacables. Me parece bien. Ya no seré un padre nunca más. Ni un marido. Ni un mechai. Soy un oculto. Sí. Somos los ocultos. Con nuestras armas... Vamos a traer la esperanza a la Tierra. Bueno. ¿En qué crees? En el nuevo credo. El viejo ha muerto. Uh. Assassins. Vale. Pues... Ha terminado la misión. ¿Ha terminado el juego ya? ¿En serio? Espero que no. O sea... Me gustaría matar a Cleopatra. O a Julio César. O a alguien. No sé. Matar gente. ¿Sabes? En plan. Gente de... Importante. O sea. O el... El que íbamos a matar. Que al final dejamos con vida. Que no me acuerdo de su nombre. El último de la... De la pirámide esta. Que no sé cómo se llama. No sé. En plan. El último asesinato. ¿Sabes? Antes de que... De que termine el juego. Pero no. Volvemos con la chica esta. Que os juro que no me acuerdo de cómo se llama. O sea. Está haciendo muchísimas misiones secundarias. Bueno. Muchísimas. Está haciendo varias misiones secundarias. Tampoco voy a decir que he hecho aquí 100. Porque no habré hecho 10. O 15. Tampoco voy a decir que... Es poco habitual que un trabajador de abstergo se interese por las revoluciones. Tienes razón. Conocemos tu trabajo con el ánimos. Sorprende lo que Diana y tú tramabais. Di. Te engañaron, ¿no? Sofía Rikin te prometió muchas cosas. ¡Basta! No hablábamos de ella. Claro. Podremos hablar de muchas cosas de camino a Alejandría. No me iré a ningún lado contigo. Vale. Veamos tus opciones. Puedes seguirme. O quedarte y hacer el baile de la muerte una y otra vez hasta que te equivoques. Con un error les bastará. No puedes volver a tu vida, Leila. No lo pretendía. Pero podrás participar en el proyecto Ánimos. En nuestra versión. Con nosotros siempre podrás hacer las cosas a tu modo. Ahora os explico quién es William Miles, chicos. Vale. Ojo, porque lo que acaba de pasar es abollonante. O sea, no os hacéis a la idea de lo que es esto que está apareciendo este personaje. O sea, William Miles, perdón, es el padre de Desmond Miles. El que manejaba a Ezio Auditore. O sea, es el padre de Desmond Miles. Ojo, no es ninguna tontería. No es cualquier personaje estúpido. Es el padre de Desmond Miles. O sea, increíble. Me he quedado alucinado. Por eso no había divierto la boca en todo el rato. O sea, me he quedado flipando. Vamos a volver al Ánimos, chicos. A ver si... Y yo qué sé, estoy flipando, tío. Parece que todavía queda un rato de juego. Porque si no, no tiene ningún sentido que aparezca al final del juego, ¿no? Cuando queden un par de misiones. Es que todavía tiene que quedar un cacho grande de juego, ¿eh? ¡Wow! William Miles, tío. El padre de Desmond. O sea, me he esperado a cualquier persona menos él. Sinceramente. Madre mía. Vale. ¿Es para Foxidas? ¿Un regalo? No. Una reliquia. No quiero hablar de ello, Madre. ¿No es de Vayek? Dámela. Se la daré yo mismo a Foxidas. Estas cosas le encantan. Te mataré. ¿Qué te parece? Hoy no me hagan con miramientos. Hemos pasado Neápolis al alba. Con viento a favor estarás en el foro romano en... Ah, dos días. Vayek y tú habéis terminado. Senata. No hay decisión fácil. Pero tú eres una elegida. Y ahora eres libre. ¡Ja, ja, ja! ¡Como yo! Empieza un nuevo día. ¡Vaya! Le acabo de tirar las fichas del dominó toda la cabeza. ¡Tirad! ¡Velocidad de galera! ¡Rápido! ¡Les embestiremos! ¡Elevad la cadencia! Vale. Vamos para allá. Están lejos, ¿eh? A ver. Doy por hecho que va a haber combate, ¿vale? Tengo que decir... Que reconocer que los combates de mar... Me parece que están muy bien. Pero no me termina de gustar. No sé. O sea... Están bien, pero como que no me termina de... De gustar hacer tantos combates en el agua. Acabar con esa basura. Y poder empezar con el siguiente montón. Basura infinita. Así es el mundo en el que vivimos. Vale. Bueno, continuemos. Estamos a 800 metros. Vamos a dejar que se cargue ya lo de cargar... Otros barcos. ¿Me están siguiendo los demás? ¿Se para? Vale. ¿Qué es eso? Vale. No veo los barcos. Vale, ahí hay uno. Vale. Triculación. Mandad a esos barcos al fondo del mar. ¡Boga de ataque! ¡Ala, la, 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 la! Vamos. Perfecto, perfecto. ¡Madre, tú! Vamos, bombas de fuego. ¡Eh, eh, 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 eh! Vale, vamos, 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 vamos. Vamos, mierda, tío. Me han cazado. Disparamos. Vamos. Un disparo más, yo creo. No, ha faltado otro más. Vale. A ver, vamos a disparar ahí. Contraatacamos. Perfecto. Y bombas de fuego. Venga. ¡Hala, a cascarla! Estoy atacando barcos aliados, tío, sin querer. Vale, vamos a girar aquí un poquito. Vale, perfecto. A ver, vamos a girar. Vale, perfecto. Bombas de fuego. Perfecto. ¡Hala, muerto! La flota romana hundida, chicos. Vamos a continuar. A ver... Vale. Va a venir un barco grande y seguro, tío. ¡Nos envían barcos en llamas! Dioses. Son barcos con bombas, con explosivos. ¡Nos darán! ¡Nos superen el número! ¡Son demasiados, maldita sea! Hay que hundirlos antes de que lleguen. Si nos alcanzan, estamos perdidos. ¡Hundidlos! Vale. Vale. Vale, uno menos. Vale. Dispara. Dispara, perfecto. Y perfecto. ¿Dónde? ¡Ah, coño! Vale, disparamos aquí. Vale, vamos a disparar primero a los barcos estos, que yo creo que son más peligrosos. Vamos, disparad, por favor. Vale, perfecto. Vamos a ir por este, venga. Vale, disparamos ahí. Vale, perfecto. Mierda, me ha dado. Vale. Vamos, 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 vamos. Perfecto, sí señor. Y a por estos. Venga, vamos. Vamos, 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 vamos. Perfecto, chicos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uf. Son bruto, Icasio. ¡Vira! Y con ellos nuestras catapultas. A usarlas. ¡Agarraos! Tripulación. No temáis a la bestia. Es una ballena duesta. Vale. Vale, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Nos estabilizamos. Bombas de fuego. Vale, perfecto. Vamos, 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 vamos. Uf, 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 uf. Me están arrollando, me parece, eh. Me cago en la leche. Estamos en un sitio bastante malo, eh. Vámonos. Vamos, 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 vamos. Vale. Están recargando. Me cago en la leche. Contraatacamos, perfecto. Contraatacamos, perfecto. Vamos. Contraatacamos, perfecto. Madre mía, tú, que bien estamos haciendo. ¿Ha caído? ¿Ha caído? Sí, señor. Vale, perfecto. El otro más queda solo este. Venga, vamos, vamos. Uf, uf, uf. Eso le hace mucho daño, eh. Sí, señor. Madre mía, tú. Uf, madre mía, eh. Qué tensión me traen las batallas de navíos, tío. O sea, muchísimo. Vamos, holgazones. Vamos, holgazones. Formad con el resto. Hoy, navegamos todos. ¿A qué puerto nos llevas? A una ciudad llamada Antium. Muchos mercaderes van y vienen de allí. Debería ser seguro. Estarás a mediodía a caballo de Roma. Vale. Pues nada. En teoría ya estamos en Roma. Aparecerá en Roma ahora. Así que... No sé si utilizaremos a Bajic o... O a la persona que estamos utilizando ahora. Pero no lo sé. A ver qué es lo que pasa. A ver. Vamos a ver. Las malditas pantallas de carga, tío. Son absolutamente eternas. Vale. Uf. Teatro de Pompeyo. Será que es de los días que César se convierta oficialmente en un tirajo. Ahí está. Todos te aman, César. Eres un dios. El Senado no me ama tanto. Ese atajo de gallinas... Yo seré tu loco. Esperad a que dé la semana. Vamos a matar por final a Moreste, tío. Qué ganas le tengo, te lo juro. Uy, tiene un arma de fuego, tío. Tú, no me acuerdo cómo se esquivaba, tío. ¡Ay, malvado! ¿Qué ha pasado, tú? Vuelve a Egipto con el resto de farsáticos. Gracias a ti sé por qué hay asesinatos justos. Dirijo ejércitos. Controlo las granidades. Vale, cuidado, cuidado que me da. ¡Qué ha pasado, que me da! Vale, bien, vamos, 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 vamos. Sí, señor. ¡Ay, no le da el R1, tío! Soy un gabyiano. Pensaba que te abrí el descabullido. Debiste desaparecer cuando lo fuiste. No tienes a Flavio para protegerte, Septimus. Vale, bien, 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 bien. Vale. 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 ¡Cuidado que me da! A ver, hay que ir con cuidado, ¿eh? Vale, ahora sí, ahora sí, vamos. ¡Ataque en cadena, ataque en cadena! ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Wow! ¡Madre mía, sí, señor! ¡Ah, qué putada, tú! Es que tiene un arma con magia o algo, tío. Vale, perfecto. ¡Hala, qué mal! He tardado más en disparar ahí. Vale, vamos, 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 vamos. ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Mátale, matale, matale! ¡No! ¡Casi, qué pena! Bueno, no le queda nada de vida, ¿eh? Pero no me quedan flechas, tío, eso es un problema grande. ¡Uh, he cogido una! No, pero esta no me vale, tío. ¿Dónde hay flechas, tío? No, aquí no hay flechas. Es que no me puedo acercar, tío. ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, mátale! ¡Mátale! ¡Sí, señor! ¡Madre mía, le maté por fin! A tomar por saco, tío, a Septimius. A tomar por saco a Septimius. ¡Te maldigo, lupa! Su corazón... Por tu vida... ¿Sólo deseabas vengarte? El Medjai tú empaparéis las sábanas hoy. El Cedro... Con la orden. La servía igual que a Egipto. Y seré recompensado tras la muerte. Vino y mujeres... Por siempre con mis hermanos. Tu única recompensa será el olvido. De tu nombre. De tu orden. Y de los cadáveres. De tus gavillanos. Que Ape devore tu alma. El chacal Septimius ha muerto. Llega hasta la curia. El Cesar tiene que estar en la curia. Vamos, para allá. A ver. ¿Por dónde voy, tío? ¿Por aquí? Vale. Vamos a subir. Este vídeo probablemente sea más largo de lo normal, chicos. Porque como no sé cuánto queda de juego... O sea, probablemente diga... Uy, ¿esto qué es? Espérame. ¿No puedo... Cambiarme de armas, tío? Parece que no. Y tengo a... Tampoco tengo a Senju, tío. Buah, ¿y cómo voy hasta allí? Esto está petada de gente, tío. Vaya. Vale, a ver. Vámonos por aquí. Vámonos tranquilamente. Aquí no pasa absolutamente nada. Vámonos. Aquí no pasa nada. Vale. Buceamos un poquito. Y vamos a salir por el otro lado. Porque yo creo que el otro lado... Como que no nos van a localizar, ¿no? Si pasamos a este lado... Como que no se lo van a esperar, ¿sabes? Vale. Vamos a salir a... A beber agua. Voy a beber agua, digo... A tomar aire. Y vamos a meternos por aquí. Porque parece que... No, no se puede meter por aquí. Así que salimos. A ver. Yo no sé si hay gente o no, pero yo salgo. Vamos a matar a este. Por ahí viene otro. Y por aquí vienen 18 más. Vámonos. De igual. Vámonos. Aquí no ha pasado nada. Nadie me ha detectado. No pasa absolutamente nada. Ningún tipo de problema. Y tengo que salir del conflicto. Me cago en la leche. A ver por dónde voy, tío. Por aquí sí me escondo. Vale. Son niveles medianamente altos. Puesto que yo no... Vale. Le he dormido. Vamos a matar a este. Matamos a este. Madre mía. Me ha gastado mazo de pinchos en este hombre. Y no le he dado, tío. A ver. Vale. Vale, tío. Estamos muy jodidos, eh. O sea... Me está persiguiendo muchísima gente. Vale. Me he equivocado porque quería darle... A la flechita de abajo, ¿sabes? En plan para cambiar de lado de arma. Vaya por Dios. Me han cogido. Vamos a matar a este de un golpe. Ya está. No le mato de un golpe, tío. Vale. Vamos a coger las flechas que le he dejado en su cuerpo. Y yo creo que ya sí puedo pasar, ¿no? No puedo pasar todavía, tío. ¿Quién me ha visto? ¿Dónde está, tío? No le veo. A ver. Vale. Ahí va. Hay uno ahí arriba. Hombre, alguien me está tirando flechas y no sé quién es, tío. Yo creo que ya puedo pasar, ¿no? No, pero ¿qué conflicto? Si no hay conflicto ya, tío. Vale, chicos. En teoría debería estar ya... Salir del conflicto. ¿Debería salir del conflicto? Vale. Perfecto, chicos. Así que vamos a... Asesinar a el gran César. Vale. Solo os pido esto. Que os unáis a mí para construir una nueva Roma. Para que seas tú su rey. Que hable César. Queremos una Roma que... Ala. Adiós, César, señorito. La frase de las frases más míticas de toda la historia, tío. Y la frase de César a su hijo diciéndole eso. ¡El tirano ha muerto! ¡Ya sois libres! Pero de las más míticas, ¿eh? O sea, y si la piensas fríamente, si te ponen los pelos como escarpios. O sea, un hijo asesinando a su padre y después gritando en plan de que son libres y tal. O sea, eso no sé si pasa lo de verdad hacia la historia, lo de que gritaba después que sois libres. A ti que atacas en la sombra. La misma suerte correrán los despotas. Al final... ...resulta inevitable convertirse en lo que creen de ti. ¡Y yo fui un dios! ¡Ahora hay un nuevo credo! ¡Roma! ¡Es eterna! Jamás cederán de ti ni los tuyos. La libertad no se da, César. Se toma. ¡Requiscati empache, César! ¡Uf! ¡Requiscati empache, tú! ¡Eso es muy Ezio, eh! Es la primera vez que lo dicen en todo el Origins, esto. Lo ha dicho en italiano, claro, obviamente. Están en Roma. Bueno, obviamente. Se supone que ya no debería ser italiano, pero bueno. ¿Sabes qué has hecho? Césarion habría sido rey de Roma. Oí del clamor de la calle. Sois la furcia del tirano. Aún soy tu reina. Sois reina de víboras y mentiras. Cinco años luché por vos. El pueblo os amaba. Apolodoro murió por vos, por Egipto. ¿Por Egipto? ¡Yo soy Egipto! Pues reinad para el pueblo. Humanos liberarán el lobo en nuestro cuello. Sois la última faraona. Cuando la gente ya se cree que, como ha dicho Cleopatra, yo soy egipto, yo soy, etcétera, ¿sabes? Algo de ese tipo. Es cuando ya esa persona tiene que salir del poder que tenga o salir del cargo que tenga. Porque ya se cree más de lo que es. Se cree porque está por encima de todos, de todo el pueblo, de todo lo que esté haciendo. Que si es una empresa o si es un gobernante o lo que sea. Es cuando esa persona se tiene que ir de ahí ya. Porque ya se cree que es, que está por encima de todo el mundo. Que él es todo cuando realmente, si en el caso de Cleopatra, sin un pueblo tú no tienes reino. Si un pueblo se revela contra ti, por mucho ejército que tengas. Vale, puedes acabar con el pueblo si quieres. Pero luego a quién gobiernas, a nadie. No tienes pueblo otra vez, no tienes reino en realidad. O sea, cuando llegas a ese punto es cuando ya o bien, o tienes que echar a esa persona. O bien, como hacen en el Assassin's. A ver, se va a ser muy fuerte, ¿vale? Pero, asesinarla. Y no lo digo en plan, en el presente. En el presente sí que hay dictaduras y tal de este palo, ¿no? Y a mí sí, por ejemplo, un día dicen. Ha muerto el asesinato del presidente, entre muchas comillas, ¿vale? De Corea del Norte. A mí me da igual. O sea, es una dictadura y tiene oprimido a todo el pueblo, ¿sabes? Nadie está a favor de esa persona. Están todos con el coco lavado por miedo, básicamente. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas es cuando hay que cortar por lo sano o por lo no tan sano. Y que se acabe ya porque no es bueno ni para esa persona que está en el poder porque se le va a ir poco a poco la cabeza. Ni para los gobernantes. Ni para los gobernados, perdón. Ni para los gobernantes. No. Se ha cortado el dedo, tío. En ello debemos seguir. Los humanos no seremos eternos, pero sí el credo. Este credo será lo único inmortal en el mundo. No quiero volver a casa solo. Me da miedo. ¿Deberíamos llevarlo al despacho? No. Te llevo a casa. Que nada te aflija en exceso. La vida es corta y el tiempo vuela. Pero yo ya no soy la de antes. He renunciado a todo lo que antes amé. He renunciado a Aya. He matado a Aya. Ahora soy la oculta llamada Amonet. Que corte tan seco, tío. Chicos, me parece que ya ha llegado a su fin el Assassin's Creed Origins. Para mí ha sido un juegazo. Ha vuelto a engancharme, ¿no? Como no lo hacía desde hace un tiempo los Assassin's Creed. Y... Sinceramente, eh... Yo si alguien... Sinceramente, no lo que hay. ¿Papá? ¿Papá? Y chicos, como digo Si alguien me pide mi opinión sobre el juego Que si lo recomiendo o no Lo recomiendo al 100% Me parece un juegazo Así que nada chicos Espero que hayáis disfrutado con esta serie Tanto como lo he hecho yo Si es así, suscribíos al canal si no lo estáis Dadle like al vídeo si os ha gustado Y chicos, nos vemos en el próximo Assassin's Creed Obviamente voy a subir más juegos, ¿vale? Y esperemos que sea igual de bueno o mejor que este Así que nada chicos Como digo, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!